La Secretaría de Planación y Finanzas invita a las personas que tienen adeudos con sus vehículos a ponerse al día, por lo que anunció un programa para descontar el 70% de descuento en todas las multas, exceptuando las infracciones recibidas por el concepto de alcoholemia o por invadir los carriles confinados para el transporte público. Héctor Pérez, partida titular de la CEPAF, dijo que el programa ayudará a depurar el padrón vehicular y terminará el próximo 28 de diciembre. Habla al respecto Héctor Pérez, partida titular de la CEPAF. Queremos depurar el padrón de vehículos del gobierno del Estado de Jalisco y al mismo tiempo dar facilidad a todos aquellos que tienen multas de movilidad para que se actualicen antes de que termine este año fiscal. Se emitió un acuerdo donde se hace una condonación del 70% de todas las multas de movilidad, exceptuando las de alcoholemia y cuando invadan un carril exclusivo para uso del transporte público. Para recibir el beneficio del descuento se tendrá que realizar en una sola exhibición, además de dejar el correo electrónico para enviar los avisos de multas que se puedan generar. Habla el titular de la CEPAF, Héctor Pérez, partida. Además lo pueden pagar con tarjeta de crédito a seis meses sin intereses, es otra ventaja que tienen. Los que tengan tarjeta de crédito pueden llegar, la liquidan. Tiene que ser el pago de contado, o sea, no les damos plazos de pago. Solo el que tenga tarjeta de crédito lo puede pagar hasta seis meses sin intereses. Las imágenes son de Gibran Albín, señal informativa Henry Saldaña.